Se fue y me niego a creer que se fue Y tú que viajas al día de aterriz Pregúntame el amor Pregúntame el amor Y me sigue a ver su pelo el olor De lo que dice que fue mi amor Si aún no soy el vuelo De su gran sueño Prometeré que si la ves No podrás en su piel Lo que puso yo de mí Ay, de mi amor Yo la abracé sin miedo y me abrazó Que aún mete el puente al fuego Que me quemó su brillo Que me quemó su brillo Que me le da del primer corazón De ir a la rabia de las bodas de amor De una flor desnuda De una historia dura Yo que una noche la dejé escapar Y me lo hice saber llorar Si la vez perdida Si la vez perdida Si la vez perdida Me dejé también de vida Y prométeme Que si la vez No pondrás en su piel Lo que puso yo de mí Lo que puso yo de mí Lo que puso yo de mí Y tú que me hablas Y tú que me hablas Y tú que me hablas Cuéntamelo 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 Dime que estoy dispuesto a dar Todo por Él Y mucho más ¡Gracias!